Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me haéis todas las semanas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo unos productos de Mercadona que compro y vuelvo a comprar y recompro y aunque le hayan cambiado el packaging de fuera lo vuelvo y lo compro porque es el mismo producto y son cosas que no fallan y que de verdad valen, valen muchísimo la pena. Hay cosas de limpieza, cositas del pelo y cositas del cuerpo y cositas un poquito de belleza. Así que si no te quieres perder todas las cosas que sí o sí o sí merecen mucho la pena de Mercadona, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, decir antes que todo que luego me preguntáis mucho que de dónde es esto, que de dónde es lo otro, el colgantito de Happiness Boutique lo tenéis linkeado en la cajita de información y tengo código de descuento por si os mola y queréis echarle un vistacillo. Vamos a empezar, tengo aquí mi bolsita de las cosas que he vuelto a comprar pero una vez que lo compré y lo tenía, digo, lo iba a colocar y digo, esto siempre que se me acaba lo compro, digo, esto tengo yo que hacer un vídeo y volverlo a decir porque son cosas muy recomendables. Primer producto, el ambientador eliminador de olores para textil, o sea, para cualquier persona recomendable, pero para mí que tengo un perrito y se tira un perro cojín como yo digo, se tira todo el día mi nala, acostar en el sofá, al final el trozo donde se acuesta la perrita huele a perro. Y con esto pues lo soluciono, es este limpiador de olores de bosque verde y aparte de eliminar los olores pues huele muy bien, lo puedes utilizar como ambientador. Hay que echarlo sobre textil, es decir, alfombra, cortina, sillones que sean de tela y los chupen, pues eso, sobre textil, sobre tela. Y elimina mucho los olores, muy recomendable para todo el mundo, pero para quien tenga mascotas y eso y animales, mucho más, mucho, mucho más. Y si no tienes animales, pues lo pulverizas, por ejemplo, en la cama, en la bolchita de la cama, te deja un olor buenísimo. Y esto se me acaba y siempre lo compro porque es muy bueno. Otra cosa que esto ya es un... ya dejas de tocar la bolsa porque molesta. Os reís siempre de conmigo, pero es que siempre lo vuelvo a comprar y es el ambientador, el Mystery. Siempre, siempre, siempre lo compro. O sea, es raro la compra de Mercadona que voy y no echo un bote de este olor que de hecho me voy a ambientar el vídeo porque es que me encanta. O sea, es que me encanta. Muchas me habéis dicho que os recuerda y que huele igual a la tienda de... cuando entráis a la tienda de Estradivario. Y la verdad es que sí que tiene un olor como característico. A mí me huele, la verdad, a perfume de hombre. Pero es que me encanta, me encanta, me encanta. Hay otro spray de Mercadona que hay un mal olor o mal olor o lo que sea y lo hecha y es como que se mezcla el mal olor con... con el perfume del ambientador y es un olor como más asqueroso todavía. Y este no, este es que huele a esto. Me encanta, o sea, me encanta. Este es mi ambientador top número uno. Si no lo habéis probado, por favor, echarlo y comprarlo porque es que habrá gente que no le guste. Pero a mí es que me encanta, me encanta, me encanta. Así que esto es un favoritísimo, favoritísimo. Siempre lo vuelvo a echar y siempre lo volveré a echar y siempre lo repondré porque me encanta. Otra cosa que se me gastó, lo enseñé en productos terminados y lo he vuelto a comprar, sobre todo para ahora, para el verano. El desodorante para pies porque efecto... En verano yo cuando me pongo muchas chanclas se me ponen los pies como muy secos y muy... No sé cómo explicarlo, por la noche hasta al bombón le pasa igual que te tienes que echar crema porque lo sientes de tan secos que no puedes ni dormir. Pues esto, aparte de ese desodorante, te lo refresca y le da un... Aparte que tiene olor y tal, la desodorante que huele muy bien, pues como que te lo... No quiero decir hidrata porque para eso pues hay crema y hay otras cosas, pero como que te lo refresca y te da una sensación muy buena. Y para las chanclas también lo he dicho que te lo echas y no es una sensación aceitosa ni de aceite que te resbale la chancla y que no te lo puedas echar y irte a andar porque te esté escurriendo el pie, que eso pasa con otros productos. Con este no, y me gusta muchísimo y para el verano más. Esto la verdad es que en invierno no lo utilizo, la verdad. Pero en verano, desde que llega la primavera hasta octubre, así que llevamos más el pie al aire, me gusta muchísimo. Así que lo seguiré comprando si se me vuelve a acabar. Ahora, luego, se nos acabó la crema del cuerpo y eché esta de loción reafirmante anti flacidez de Deli Plus. El packaging yo creo que es nuevo, creo que antes estaba con otro bote, pero que ya estaba. Trae 400ml y pues eso, para una piel suave, firme y elástica. Para echar sobre la piel a diario, de uso diario. Pues para echar cualquier otra de aceite de oliva o de esto y de lo otro, pues quise echar la reafirmante. Que quieras que no, pues algo más hará, ¿no? Digo yo. Y este me gusta muchísimo. Antes, es que no sé si compraba la morada de este tipo de crema o si era rosa. Y no sé si exactamente era reafirmante o no, porque he tirado el bote y no me acuerdo. Pero que siempre en las cremas corporales de Mercadona, siempre vuelvo y compro. Porque primero, que me parece muy útil el tipo de difusor. Te lo terminas todo porque al llevar pan, va subiendo la crema y se aprovecha muy bien el producto del bote. Y de precio está fenomenal y me gusta muchísimo, la verdad. Y cuando ahora todas las tiendas están todo cerrado y todo cerrado y los envíos no llegaban o te llegaban en dos semanas. ¿Dónde lo hemos ido todos? A Mercadona. Y las que somos ya fanáticas de la perfumería de Mercadona, pues que es que hay productos que están muy bien. Y este pues lo seguiré comprando porque me encanta. Luego le eché a mi niña, me hacían falta cositas para el pelo. Le eché a mi niña productos específicos para el pelo, en plan champú de niño, acondicionador de niño y tal, no hay en Mercadona. Corregidme si me equivoco, pero creo que no hay. Yo solo vi este botecito, que es Kiss y es 3 en 1. Bueno, champú, acondicionador y gel. Que este tipo de formato para el pelo no me gusta, le quiero comprar algo más específico, pero en Mercadona no encontré. Pero lo he empezado a probar y tengo que decir que me gusta mucho, que huele muy bien. Huele como a fresa, huele muy infantil. Evidentemente no le pica a los ojos si le cae y no es con pH neutro porque es para pieles delicadas para los niños y eso. Pero que es 3 en 1. Esto viene genial y ¿para qué lo recomiendo? Pues para el verano, cuando te vas para el pueblo, cuando te vas a la playa, te vas a la piscina, te vas a una segunda residencia, te vas de viaje. Pues lleva el botecito que trae 300ml y aquí lo llevas todo. Llevas el champú para el pelo, llevas el acondicionador y llevas el gel para el cuerpo. Y esto me gusta un poco más, pues eso, para cuando llega la época de verano que viajas un poquito más. A ver lo que podemos viajar este año, pero bueno, seamos positivos. Me gusta mucho porque en un mismo bote pequeñito, pues lo llevas todo, todo, todo para la nena. Así que me gusta mucho. Y las cosas de infantiles, pues me gustan mucho de Mercadona. Luego, ¿qué me compré yo? La gama que me compré, porque me hacía falta la verdad, se me había quedado el champú y me gusta ir variando. Tengo el de Olaplex y tengo el de Fitofarma, que es de farmacia, que es específico, que no lleva sales, que no lleva nada. Me dijisteis muchas que enseñé en un vídeo pasado de Mercadona, enseñé el champú El Cero, que es transparente de Mercadona y que no lleva absolutamente nada. Ni sulfato, ni sales, ni parabenos, ni silicona. Y me decíais que no os gustaba nada, que os resecaba la cabeza, que os dejaba el pelo como estropajo. Y es verdad, es verdad, pero es que un champú Cero, que no lleva nada de eso, lo que quiere decir es que te va a limpiar el cuero cabelludo en profundidad, que te va a dejar el pelo rechinante de limpio, pero exactamente igual que si cogiese un jabón casero del que hacía nuestra abuela o un jabón de lagarto y te lavará el pelo, no te va a quedar brillante, te va a quedar estropajado y sobre todo si lo utilizas hasta los días. Yo lo tengo puesto en mi cuarto de baño y me lo he hecho, me lo suelo lavar una vez a la semana o una vez cada 15 días. ¿Por qué? Porque te limpia muchísimo, muchísimo el cuero cabelludo, te limpia muy bien el pelo, pero no es un tratamiento que te hidrate ni que te haga nada de eso. Por eso los champú Cero, que no llevan nada de esas cosas, pues hay gente que no le gusta evidentemente porque te deja el pelo más estropajado, más seco, pero te lo está limpiando en profundidad. Por eso a mí me gusta una vez cada 15 días, pues que me deje el cuero cabelludo rechinante de limpio y que me limpie de verdad, que me limpie. Así que yo lo alterno, tengo varios champús y los voy alternando. Y quería uno que fuese el mío típico de nutrición y reparación, que me gusta muchísimo, que tengo aquí el bote antiguo, que equivale a este, al amarillo, el de reparación total. Pues el equivalente a este, como han cambiado los packaging de todos, sería este de aquí, ¿vale? El que antes antiguamente era este, pues ahora este rosa. Reparación y nutrición. El packaging la verdad es que lo han mejorado, lo han puesto mucho más bonito. Y pues eso, para cabellos secos y dañados. Reparación completa, 8 agentes reparadores, queratina, arginina, ámbar, nutrición plus, vitamina E, extracto de silk, gaviar y ácido hialurónico. O sea, mirad lo que lleva la mascarilla, lleva de todo. Me he comprado la mascarilla, me he comprado el champú de la misma gama, sale súper económico y esta línea en concreto me gusta muchísimo, porque cuando tiene el pelo muy seco, pues te lo deja muy sedoso, muy brillante, y la verdad es que hace lo que promete. Y es pues eso, la reparación y nutrición. Bueno, y me he traído también el acondicionador, que esté así boca abajo. Igual, me he traído la gama de los tres botes. Que ya os digo, antiguo solamente tengo la mascarilla, pero es el que equivalía al que era amarillo con blanco, que este lo tengo todavía a la mitad, lo estoy gastando, pero para que sepáis que es el equivalente que hay ahora. Que ahora es que tenemos un poco lío, porque está todo tan cambiado, los botes todo cambiado, que nos volvemos un poco locos, pero para que sepáis que es el mismo. Son súper económicos. La mascarilla creo que sale 2 euros llegando a 3, y esto un par de euros y un par de euros, es que no es más caro. Las cosas de Mercadona tienen más o menos esos precios. Y muy recomendable, me gusta mucho, 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 y lo vuelvo a comprar. Le han cambiado el packaging y lo vuelvo a comprar. Ahora, me dijiste también, el de mascarilla me gusta mucho, el de aceite de argán, que antes era el botecito negro, que lo enseñé en productos terminados, y ahora es como entre marrón y verde militar, pero sigue poniendo aceite oil argán. O sea que lo encontráis rápidamente. Me quise traer este por traérmelo todo conjunto, del mismo packaging, pero el otro también me gusta muchísimo. Y para terminar me di el caprichito, y esto no sé si es... Me lo compro todos los veranos, pero no sé si los tonos han sacado novedades, o son los mismos tonos que había todos los años. Y es el brillo este... El tubito de brillo para los labios. Este es el tono 07. El tono 07, no sé si lo podéis apreciar. Y es un tono como coral, ¿vale? Deja un brillo en los labios súper bonito, te lo hace como más voluminoso. Y para el verano, es que no me canso de decirlo, que me gusta... Ahora mismo llevo los fix de Mercadona, que me gustan mucho, mucho, mucho los color fix. Pero para el verano te hace un maquillaje mucho menos elaborado que el que llevo hoy. O sea, un poquito de maquillaje, rubor, rímel. Y esto es los labios. Y es que te vas a la calle a las 12 de la mañana, a las 11. Para hacer todo el día cosas y va bien, tiene efecto buena cara y no necesito otra cosa que no sea esto para el verano. Así que todos los veranos me compro uno y me gusta un montón. Y lo llevo todo el día en el bolso, aquí, allí y no paro de echármelo. Así que ya está, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este top top que siempre compro y que sí funcionan y que sí me encantan de Mercadona. Productos que sí, que sí, que sí. Y ya está, que si es así, déjame dedito arriba que yo lo sepa y siga haciendo este tipo de vídeos. Si no estás suscrita, te invito a que lo hagas que es el botoncito rojo que es gratis. Que actives la campanita y así no te pierdes ni un vídeo de los que subas que vienen vídeos de muchísimas cosas muy interesantes. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Cuidados mucho y... ¡Chao! ¡Chao!